Víctor Nicolás Cojo Es un gusto estar acá, yo también soy santafesino, así que estoy contento de estar por mi provincia, estuve en Rafaela también para poner en función a un muchacho de nuestra familia como es Botaní y estoy convocado por Juan Amador Sánchez que también es un hombre de nuestra familia del fútbol y bueno, estoy acá, vamos a ver, a ver, las escuelas nuestras tienen un gran prestigio en el mundo, tal vez en el interior estas cosas no se sepan porque a veces nos llegan los comentarios pero tenemos la carrera a distancia que también está muy bien, tenemos escuelas en Canadá, en Estados Unidos, es decir, es la escuela número uno del mundo y por lo tanto requiere poner en una escuela algunos requisitos que son muy importantes, cantidad de alumnos, un buen lugar para la parte práctica, un buen aula, la parte de tecnología para pasar videos, para pasar todo lo que requiere una escuela moderna. El curso, ¿qué duración tiene? ¿Es avalado por ustedes la finalización y ya con el aval de poder ser entrenador y dirigir en cualquier lugar del mundo? En realidad no es un curso, es una carrera porque son dos años, con nueve materias el primer año, ocho materias el segundo, es una carrera que está avalada por, primero por las ligas, AFA, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Deporte a nivel nacional, y después por FIFA, ¿no? A nivel mundial, o sea que cualquier entrenador que se reciba en esta escuela han salido, bueno, gente como Menotti, Bielsa, por nombrar la gente de la zona, ¿no? Alfaro, restigiosos entrenadores que han triunfado en el mundo, o sea que la motivación también para los chicos de la zona pasa por ahí, cualquiera puede llegar, lo que sea hay que prepararse, ¿no? Nosotros hemos llegado a Buenos Aires también y hemos logrado, luchando, trabajando, conseguir un espacio, así que el grado de motivación pasa por ahí para los alumnos, ¿no? ¿Cómo ves el nivel técnico del fútbol argentino? Yo desde mi óptica, creo que el fútbol argentino hoy no está bien, no está bien, hemos pasado un papelón en el sub-20, hay un gran apuro en los dirigentes, hay un gran apuro en hacer las cosas, no hay inversión en la parte, digamos, infanto-juvenil, que es lo más importante, el dirigente piensa que está tres años, que es lo que le da el mandato cuando llega a la dirigencia, y en tres años quiere, bueno, pero en tres años uno no puede armar un proyecto infanto-juvenil infantil, eso requiere un tiempo más largo, entonces el dirigente dice, bueno, no, yo me voy, entonces en estos tres años vamos a armar el equipo en primera, a ver si salimos campeón, y siempre va quedando de lado la parte infanto-juvenil, acá se ha deteriorado la base, por supuesto que esto yo lo digo en mi país, y no puedo salir afuera a hablar que afuera nosotros somos los mejores para el mundo, tenemos un gran prestigio a través de grandes jugadores, hoy en la actualidad, Lionel Messi, que es un estandarte, después está Tebe, Higuaín, bueno, hay una banda de chicos, Navarra, que nos dan un prestigio bárbaro, pero bueno, hoy el técnico abajo está muy presionado, se quieren ganar campeonato, y a partir de ahí si no hay formación es muy difícil que el jugador, la formación implica que el chico tenga la técnica desarrollada, la técnica de la recesión, la técnica del cabeceo, del remate, bueno, hay un montón de cosas que requiere el fútbol abajo, que son muchas cosas, no es tan fácil, una buena formación no es una cosa de un año, sino que el jugador cuando llega ahí a la quinta división ya tiene que estar formado. Antes prevalecía la parte individual, la técnica por sobre todas las cosas, después lo igualó la parte física que es lo que hicieron los europeos, y bueno, hoy en día la cabeza del jugador es muy importante, la parte psicológica, hay igualdad de condiciones, técnica, física, generalmente gana el que esté mejor de la cabeza, y nos dicen, ¿cómo está mejor de la cabeza? Bueno, si un club tiene problemas, no le paga, tenemos problemas en casa, qué sé yo, y el otro equipo, el otro jugador está bien, de todo eso tiene una ventaja. Bueno, pero el fútbol ha cambiado, hoy hay más velocidad, una gran dinámica. Hoy un jugador, si un atleta corre 100 metros en 10 segundos, el jugador lo hace un poco más de tiempo, pero en el fútbol un segundo son 7 metros, quiere decir que 3 segundos si un jugador no paró bien la pelota, esto es un mensaje, ¿no? Si un jugador no para bien la pelota porque no la sabe parar con el pecho, porque no le enseñaron, se le va a 3 metros, y tarda 3 segundos son 20 metros, quiere decir que de una jugada que podía meter un gol, la gente que estaba adelantada del equipo contrario, retrocede, en 3 segundos están adelante de la línea de 4, y entonces se complica. Quiere decir que hoy la velocidad, entonces hay que trabajar la técnica en velocidad, ¿qué es lo que es la técnica en velocidad? Lo que hace Messi, que claro, no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, si logramos que los chicos nuestros no mantengan esa velocidad, pero por lo menos algo parecido, estamos en el buen camino. Nosotros somos un país exportador, por lo tanto tenemos que tratar de formar un jugador, ¿no es cierto?, físicamente muy bien y con la habilidad nuestra, es un jugador casi completo. Y tenemos que apuntar, bueno, los dirigentes tienen que apostar abajo, que es donde está realmente... La falencia. Sí, pero además está el futuro del club también ahí en los chicos. Seguro. Victorio, bueno, muchísimas gracias, los felicito a trabajar y, bueno, a convocar a la mayor cantidad de personas que quieran sumarse a ser el técnico, a hacer esta carrera, como bien dijo usted, de dos años. Sí, el mensaje para los muchachos es que esto hoy tiene una salida, y cada vez más, porque está el Argentino A, el Argentino B, el Argentino C. Para que ustedes tengan una idea, hay 230 ligas en el interior del país. Es el único país del mundo que tiene 5.000 clubes. ¿Ustedes saben cuántos partidos se juegan por semana en Argentina? 2.800 partidos. La estructura del fútbol hay que conocerla, son 230 ligas, 5.000 clubes. 2.800 partidos por semana. Por semana, se juegan. Hay casi 2 millones de jugadores. Es realmente impresionante lo que es el fútbol argentino.